Respecto a eso, lo primero que hemos tomado cuando tomamos conocimiento, también por las redes sociales, se inician las actuaciones con respecto a la averiguación de los datos, si corresponde o no corresponde esa institución bajo la órbita de esta subsecretaría. No corresponde, es una institución que es ajena, nosotros no tenemos convenio con ello. No significa con eso que no vamos a actuar. ¿Y qué significa? Significa que estamos haciendo las averiguaciones para poder contactarnos con los padres y los niños para ponernos a disposición de ellos. Ponernos a disposición significa ponernos el equipo interdisciplinario, esta subsecretaría con su equipo, poner a disposición para que si necesitan cualquier tipo de asesoramiento o contención, estamos a disposición de ellos, más allá que la representación legal lo tiene cada uno de los padres y decidirán ellos las vías y las acciones que se van a tomar. Denuncias siempre hay en todas las redes y bienvenidas son, porque las redes sociales visibilizan situaciones en las cuales muchas veces no podemos llegar a descubrir. Son muy pocas en las cuestiones que tenemos, no tenemos muchos avisos o noticias respecto a ello. Lo que sí vamos buscando es ir fortaleciendo al personal. Es decir, ¿qué significa eso? Vamos renovando, estamos buscando la forma de renovar nuevos personales mediante una selección y capacitación con respecto a este tipo de abordaje con respecto a los niños y niñas adolescentes para evitar todo tipo de inconvenientes futuros. ¿Qué quiere decir eso? Debemos y necesitamos en forma inmediata profesionalizar los centros integradores de fortalecimiento. Tenemos muy buenos elementos, muy buenos material humano, capital humano. Tenemos muy buen capital humano que ya han venido de gestiones anteriores. Significa que llevan muchos años en esto y tienen muy buena repercusión y están comprometidos. Yo siempre digo y rescato de ellos. Independientemente de todo ello, se encuentran comprometidos. Pueden estar rebordados, pueden estar rebordados. Bueno, la función nuestra es colaborar y llegar a un momento para que ello no ocurra. Respecto al caso puntual, nosotros estamos preparando un equipo para poder ir y juntarnos directamente con los padres, pero no podemos ir vacíos. Tenemos que ir ya con toda la información para poder llevar un mejor asesoramiento hacia ellos. Y si tenemos el equipo y si los padres, que son los representantes legales de los niños, aceptan, nosotros vamos a poner el equipo interdisciplinario a su disposición para esas cuestiones. Gracias. Gracias. Gracias.